Increíble pero cierto, habitantes del pueblo de San Luis, Tlaciatemalco, alcaldía Xochimilco, corrieron al sacerdote de su iglesia por presuntas irregularidades financieras, así como de cancelar la feria anual de ese lugar. Y es que los habitantes acusan directamente que se robó el dinero. A través de videos en las redes sociales se escucha a la multitud que se encuentra en el patio de la vivienda del parroco gritar fuera, fuera que se vaya. La grabación data del pasado 21 de agosto y la turba acusa al sacerdote de diversas irregularidades, tanto de cancelar la feria local que se realiza año con año, además de malos manejos de los recursos de la parroquia y de robarse prácticamente el dinero. Allá estábamos, allá estábamos y tampoco ha salido. Por eso no soy padre. 3, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. ¡El padre no habla! Ya dijo que iba a salir. ¡Ya ha faltado! ¡Ya ha faltado! ¿Ustedes deteninos? ¡No, ya somos! ¡No, ya, ya, ya! ¡Aquí estamos todas, la comisión! Bueno, tras un breve diálogo se anunció que el sacerdote se iba a retirar de la iglesia y que dejaría de ser titular del pueblo religioso después de que los habitantes amenazaran con lincharlo. Finalmente, el párroco salió y fue custodiado por un gran número de agentes policíacos y ante los abucheos de los religreses. Déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Hay usuarios en redes sociales quienes comentaron que esto mismo deberían de hacerle a los políticos actuales en el poder por robarse también el dinero del pueblo. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Déjame saber lo que piensas, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!